Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión 1 de la prueba de EBAU de julio de 2020. Este ejercicio consiste en discutir un determinado sistema de ecuaciones en función de un parámetro A y resolverlo para el valor A igual a 3. Comencemos. El resultado teórico que vamos a utilizar para abordar este ejercicio es el teorema de Ruchefrovenius que dado un sistema de ecuaciones nos relaciona el rango de sus matrices de coeficientes y ampliada con el número de soluciones del mismo. Para hallar el rango de estas matrices las triangularemos aplicando el método de Gauss y de esta forma obtendremos los valores críticos del parámetro A sobre los cuales discutiremos el sistema. Para triangular la matriz necesitamos en primer lugar conseguir un 0 en la posición 3-1. Para ello respetamos las dos primeras filas y sustituimos la tercera por el resultado de restar fila 1 menos fila 3. Tras operar obtenemos que la nueva fila 3 es 0 a menos 1 0 0. Como podemos observar casualmente hemos obtenido también un 0 en la posición 3-3 que vamos a aprovechar intercambiando la segunda y la tercera columna. Una vez triangulada la matriz analizamos los elementos pivote que en este caso están en la diagonal principal para obtener los valores críticos del parámetro A. Igualando a 0 el elemento pivote de la posición 2-2 obtenemos el valor crítico A igual a 0. Igualando a 0 el elemento pivote de la posición 3-3 y despejando obtenemos el valor crítico A igual a 1. Comenzamos discutiendo el sistema para el valor crítico A igual a 0. Sin embargo observamos que al sustituirlo en la matriz esta ha quedado destriangulada ya que bajo el elemento pivote de la posición 2-3 no hay un 0. Por tanto tenemos que aplicar nuevamente el método de Gauss realizando la operación fila que sustituye la fila 3 por fila 2 más 2 por fila 3. La matriz resultante sí está triangulada. Recordando que el rango es el número de filas distintas de 0 una vez que hemos triangulado una matriz se tiene que el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el rango de la ampliada es 3. En virtud del teorema de Ruchefrovenius el sistema es incompatible para A igual a 0. Para el segundo valor crítico A igual a 1 la matriz sigue estando triangulada y podemos estudiar rangos. La matriz de coeficientes tiene dos filas distintas de 0 y por tanto rango 2. La ampliada también tiene rango 2. Aplicando nuevamente el teorema de Ruchefrovenius podemos afirmar que el sistema es compatible indeterminado para A igual a 1, es decir tiene infinitas soluciones. Por último, si A es distinto de 0 y distinto de 1, entonces los elementos pivote de la matriz triangulada son distintos de 0. En consecuencia, tanto la matriz de coeficientes como la ampliada tienen rango 3 y por el teorema de Ruchefrovenius el sistema de ecuaciones es compatible determinado. Una vez finalizada la discusión del sistema en función del parámetro A, la presentamos de forma conjunta como solución del ejercicio. El segundo apartado del ejercicio nos pide resolver el sistema para el valor A igual a 3. Para ello vamos a utilizar de nuevo la matriz triangulada sustituyendo el valor del parámetro A por 3. A continuación, interpretamos la matriz como un sistema de ecuaciones, teniendo en cuenta que anteriormente intercambiamos las columnas de las variables Y y Z. Comenzamos despejando Y en la tercera ecuación. Obtenemos que Y es igual a 0. Sustituimos Y en la segunda ecuación y despejamos Z. Obtenemos Z igual a 2 tercios. Finalmente sustituimos Z y en la primera ecuación y despejamos X. Obtenemos X igual a 1 tercio. Para el valor A igual a 3, la solución es X igual a 1 tercio, Y igual a 0, Z igual a 2 tercios. Terminamos así con la resolución de este laborioso ejercicio de EBAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. ¡Gracias!